Muy buenos días a todos y a todas, gracias por su presencia en esta iniciativa que impulsa la Junta de Castilla y León, en este caso en colaboración con las empresas concesionarias de los comedores escolares. Es un paso más en la concienciación hacia los escolares, pero también es un paso más que damos para reforzar la red de protección a las personas de las familias de Castilla y León, que saben que es una red que se creó en los momentos más difíciles de la crisis, que estamos continuamente reforzando, que actualmente se está trabajando incluso en una ley para reforzar la red, pero esto es una iniciativa más que se suma además con esta iniciativa que es público-privada porque participan, como digo, las empresas y la administración y que lo que pretende es esos excedentes de alimentos que hay en los comedores escolares que puedan entrar en la red de distribución de alimentos que tenemos amparada dentro de la red de protección a las personas de las familias de tal modo que podamos aprovechar esos excedentes alimenticios con un fin social para que puedan beneficiarse por las personas más vulnerables que están dentro de la red o del sistema de distribución de alimentos de Castilla y León. Participan las empresas, participan las entidades sociales, la Junta de Castilla y León además pone a disposición de las empresas el fondo de solidaridad desde la Consejería de Familia porque dentro de estas se podría entender que son donaciones y por lo tanto también tienen incentivos fiscales. Destacar la responsabilidad social corporativa de las empresas que yo creo que es importante, además Castilla y León de educar bien, yo creo que también Castilla y León es un territorio comprometido con las causas sociales y esta es una muestra más al amparo de la Consejería de Educación y las empresas que gestionan los comedores escolares.